Andrés Pastrana responde fulminante al presidente Petro que se entreguen. El primer mandatario pidió a la policía capturar a los compradores de votos. El presidente de Colombia Gustavo Petro hizo un llamado a frenar la corrupción desde un evento en Barranquilla. En su discurso aseguró que las autoridades deben dar con los responsables de hechos irregulares en las elecciones. Lo dejó como un aviso al público. Deben garantizar que la corrupción no acabe con el dinero público. La corrupción nace de la compra de votos. Le ordenaba a la policía que capture a todo comprador de votos. Es una orden del presidente de la república que nunca se había dado antes. Debe ser la prioridad de la policía desde el día de hoy hasta el día que acaben las elecciones, dijo el primer mandatario. Aseguró también que habló con el director de la policía general, William Salamanca, para darles instrucción. Y que la policía debe detectar compradores de votos en el Caribe y en todo el país. Capturarlos, procesarlos y llevarlos ante el poder judicial. La presidencia publicó ese fragmento en las declaraciones del presidente y el expresidente Andrés Pastrana contestó volumilante, que se entregue. Gracias. 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 Gracias.